Hola a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de PKX2 hermanitos, que tal maravilla, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos traemos nuevo código, recordad para más códigos, un pedazo de like de este vídeo y muy importante, suscribiros al canal y ser muy felices, recordad que el código estará apareciendo en el transcurso del episodio en la pantalla para que estéis pendientes y puedas tomar nota y puedas ser feliz como una buena perdiz de la vida también recordad que el código será válido para las primeras 30 personas dicho esto, pues vamos allá, espero que les guste y mirar esta casa de Hello Kitty mitad hamburguesa mitad Hello Kitty, o sea literalmente es una hamburguesa gigante con la cara de Hello Kitty, curioso cuanto menos bueno, el punto chicos, vamos a dar una vuelta por el mapa, a ver que encontramos por aquí de rarito a ver si hay novedades, no, realmente no hay muchas novedades que bueno, que por cierto, si hay una novedad y es que literalmente mirar esto chicos, estoy a literalmente 5 gemitas de comprarme el primer disfraz en este caso, el rosa que está guapísimo así que no sé si comprarme, solo 5 gemas chicos, 5 gemitas nada más, literalmente que literal, que si me lo propongo las consigo en este episodio chicos podremos conseguir las 5 gemitas que nos faltan en este episodio yo creo que si, literalmente en cofres nos salen 2, 2 y 1 y ya está, lo tenemos lotería chicos nada, pero fuera de broma, intentaré llegar a las 120 en este episodio y poder ahorrar y si me motivo en el próximo episodio chicos me compro el monstruo aunque me va a doler bastante porque me quedaría literalmente pobre de gemas nuevamente pero bueno, yo creo que valdría la pena ser una inversión bastante curiosa cuanto menos, tener un monstruo así que nada, vamos allá importante chicos también, si hay gente que está viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal importantísimo suscribiros y activar la campanita ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso likeazo chicos, me faltan solo piñas que justamente estoy viendo ahora vale, vamos a pillar todas estas piñitas por aquí vale, buenísima lo tenemos, perfecto vamos allá let's go, let's go vamos a traer todas estas frutitas por aquí señor robot, por favor mi recompensa ahí estamos chicos seguimos a tope eh no, pero vamos pero dale a empezar Feli me voy a poner así una recolecta sin darle de empezar es que de verdad soy más listo que listini chicos soy más listo que listini vamos allá let's go vale, vamos a pillar por aquí sandías vamos vamos allá let's go, let's go manzanitas por aquí vale, me faltan solo piñas y sandías chicos que lo malo de las sandías realmente es que siempre están super lejos siempre bueno, a veces salen por aquí cerca pero las suelen robar rápido bueno, estas acaban de nacer ahora vamos a aprovechar el bug perfecto y me faltan solo piñas chicos que espero que esa persona no me la robe no me la robes por favor aquí, aquí no me las robas chicos en mi cara me las ha robado en mi cara para, para, para pues nada aquí, aquí, aquí vale, vale más piñitas chicos más piñitas más piñitas todas mías perfecto ahora sí que nadie me la robó saluditos vale vamos a donde el señor robot perfecto señor robot mi recompensa vale 600 de oro por aquí maravilloso y ojo con esto chicos que nos ganamos 2 gemitas ahí está perfecto cada vez más cerca chicos literalmente me faltan 3 gemas solo 3 gemitas para llegar a la 120 ojalá que este cofre que nos vamos a ganar ahora mismo nos dé 3 gemas ojalá o sea ya llegaríamos a la meta y seríamos muy felices la verdad seríamos bastante felices venga vamos vamos manzanitas por aquí rápidamente ahí está piñitas vamos a pillarlas todas aquí del tirón y solo nos faltaría chicos manzanas y sanditas vale manzanas por aquí solo me faltan sandías chicos sandías sanditas que justamente han nacido por aquí vale vamos a pillarlas rápidamente ahí estamos y aquí también nacen super mega cerca así que genial así que genial y se viene cofre chicos se viene cofre el cual nos daría las gemas que necesitamos chicos deseame suerte vamos allá let's go 600 por aquí de oro se viene se viene el cofre chicos que nos de 3 gemitas que nos de 3 gemitas 850 de euro una gemita que mala suerte chicos y un mueble pero bueno no pasa nada porque feli porque estamos literalmente a 2 gemas de llegar a la 120 por lo cual es que literalmente chicos en que se yo en unas carreritas y eso las conseguimos literal o haciendo cualquier actividad de de metas básicamente pero bueno quiero terminar el episodio con una victoria de paso así que acompañarme en esta victoria chicos que intentaré conseguir en esta ocasión así que vamos allá esperemos que no haya mucha gente y vamos allá let's go let's go vamos vamos a ganar vamos a triunfar vamos a ser felices como las perdices venga chicos a ver si hay mucha gente yo creo que no a esta hora mirad son las 2 y 10 de la mañana ahora mismo yo creo que no habrá mucha gente yo creo que no habrá mucha gente lo sabía bueno tampoco está tan vacío como me lo esperaba pero hay gente de silla vale chicos intentaré llevarme victoria vale intentaré llevarme victoria de la buena vamos allá let's go vamos vale buenísima voy a estar adivinando todas las puertas así que genial va a ser esta de la mitad pues no esta si que era perfecto vamos a tope de power esta misma tampoco esta si que va a ser si que era perfecto vamos uy esta 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 baja baja no esta esta si que es feliz ganamos chicos ganamos increíble victoria nada brutal de locos 560 por aquí de orito 90 anticardos ahí estamos y una maravillosa victoria ahí está chicos así que nada vamos a tomarles una fotito por aquí rápidamente con la victoria de la vida ahí está perfecto subimos la fotito si me deja si me deja perfecto ahí está chicos así que nada espero que les haya encantado el episodio recuerda suscribirte activar la campanita seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción recuerda que yo soy Felikink chao chao